Piñe es un festival, música junto al par Si el gabilón se comieron Se comiera como seco mal de ganar Si el gabilón se comieron Se comiera como seco mal de ganar Si yo ya me hubiera comido un gabilón colorado Si yo ya me hubiera comido un gabilón colorado Gabilón, tío, tío, gabilón taota Gabilón, tío, tío, gabilón taota Gabilón, tío, tío, gabilón taota Gabilón, tío, 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 tío Gabilón, tío, tío, tío Gabilón, tío, tío Gabilón, tío, tío, tío Gabilón, tío, tío Gabilón, tío, tío, tío Gabilón, tío, 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 t del Arauca, llévame pa'l otro lado, Canelo del Río Arauca, del Arauca, llévame pa'l otro lado, porque me viene siguiendo un Gavilán colorado, porque me viene siguiendo un Gavilán colorado, Gavilán, tío, tío, Gavilán, tao, tao, Gavilán, tío, tío, Gavilar, tao, tao, Gavilán. Gavilán, tío, tío, tío. Gavilán, tío, tío, tío. Gavilán, tío, 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 tío. Gavilán, tío, 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 tío. Gavilán, tío. Gavilán, tío, 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 tío. ¡Gracias!